de la edición de martes de telenoche. Como de costumbre, nuestro compañero José La Luz no nos acompaña en este día por la responsabilidad que tiene a nivel congresional, diputado al Congreso Nacional por el PLD. Sin embargo, el equipo completo está acá. Se trata del hermano Félix Rodríguez. Hermano Pablo, un placer estar aquí con usted. Así es, gracias. Y un servidor Pablo Ross, Carolina Rodríguez, nuestra productora, a lo largo de toda esta hora, dándonos el soporte a propicio para que hagamos un buen programa. Hermano Félix, bueno, todavía hay lluvia. Sí, sí, sí. Pronóstico de lluvia para los próximos días. Así es, pronóstico de lluvia y el Caribe también con una temperatura agradable todavía. Así es. Dice que se mantendrá aún todo el mes de marzo, lo que quiere decir que nosotros hemos dicho aquí que el frito vino para potergarse. Porque se despide el invierno y arranca el solsticio de primavera tres meses. El verano, este verano, según dicen, no será tan caliente. O sea, lo que se está pronosticando es que tengamos un verano no tan caliente. O que por lo menos los estragos de las altas temperaturas no lleguen tan rápidas. Puerto Rico ha sido azotado, Pablo. Incluso están habiendo olas hasta de ocho pies como si fuera un huracán. Bueno, pero mira, podemos ver ahí en la televisión ahora mismo que Carolina puede poner las calles de Puerto Rico. Se dice ríos de agua inundando la calle de Puerto Rico. Así es. Eso es ahora, eso que ustedes están viendo, eso es de ayer y de hoy. Agua en Puerto Rico. Aunque tengamos el fenómeno de la niña, las características de cambio son notorias. Pero yo por eso es que digo, y qué bueno que la verdad siempre le da trompadas muy fuertes a uno en la cara. Yo hice una crítica muy fuerte y es una lástima que Mayobanex Escoto, que es el director del INVI, lo cogiera para él, porque no es personal. En lo personal, Mayobanex es un muchacho de una calidad humana excepcional. Saludos para él. Sí, saludos para él, un tremendo hombre, tremendo amigo, hermano, todo un caballero. Pero yo dije, una crítica general al gobierno, que si nosotros estamos en la trayectoria de los ciclones todos los años, era un error ir en auxilio de la gente de Puerto Plata, construyéndole las mismas casitas de madera que el río se llevó cuando creció y que las lluvias se llevaron cuando fueron abundantes. ¿Usted recuerda que el último, el tercer trimestre del 2017 tuvimos casi 50 días de lluvia de corrido sin parar? Sí. Y ahí hubo casitas de madera y de zinc. Hay que ver, Pablo, yo digo que nosotros tenemos como que reinventar el tema de la construcción, precisamente ahora que se habla de una exposición sobre materiales de construcción de Taiwán, que se va a hacer el expuesto en la Cancillería. Porque nosotros, Pablo, es verdad, como tú dices, no podemos una gente que se le vaya la vivienda a pan, le arreglamos el zinc y lo dejamos ahí mismo. Y le damos tabla a nosotros. Porque estamos los mismos. Entonces, hay que buscar un formato de la construcción de una vivienda que sea rápido y que tenga un modelo de resistencia. No, es que yo no estoy de acuerdo tampoco con viviendas rápidas. Yo creo en cambiar la estructura. Y perdóname que te quite casi la palabra de la vista. Mira, si tú vas a Benidorm en España, Benidorm era un puerto plata. Claro que sí. Y era un sitio que habían casuchas y que habían dos o tres pequeños edificios. Y hace 60 años el gobierno entendió en España que había que darle un giro a Benidorm. Y se pasaron, Benidorm con M al final, se pasaron 20 años construyendo y hoy es uno de los polos turísticos muy importantes de España. Tú has hecho Benidorm, tú has hablado aquí de Chicago, pero tú estás hablando de superinfrastructura, que el Estado no tiene los recursos para ir en socorro de tanta gente que es vulnerable aquí. ¿Quién te dijo que el Estado no tiene los recursos? Digo, es mucha la que es vulnerable. Está bien, pero yo te digo quién no tiene los recursos. No, yo te lo digo como economista y como presupuesto. Pero hermano Feli... Habla de 500 mil viviendas en 10 años. Feli, es que es lo mismo, perdóname, tú eres economista. Si tú haces mucha vivienda plana una al lado de otra, ¿no es lo mismo subirla una arriba de otro edificio? Puede ser. Entonces te genera un tema estético. No, yo te lo pongo de diferente manera, mira. Te genera un tema estético porque le da presentación a la ciudad. Te genera un tema de organización territorial. Y te da mejor, y te da más espacio de tierra. Más espacio de tierra y todo. Lo que pasa es que ese es un proyecto que lo debe coger el que está, el que viene en el 20, el que viene en el 24, el que viene en el 28, el que viene en el 50, que es un proceso. Pero ahí yo te vengo. Tendrá que cambiarse un poco el tema de la de la estructura de construcción con nuevos materiales, por el tema también de la agilidad, porque nosotros estamos hablando que esa gente no puede esperar tanto. Levanté esos edificios, cuesta mucho y dura mucho. No, está bien, pero óyeme a qué yo me refiero. ¿A quién le remodelaron la casita o a a quién le remodelaron la casita? Perfecto, porque es verdad, no van a dormir en la calle. Ahora yo te pregunto a ti, porque tú de esto sabes más que yo. ¿Cuál es la diferencia entre un presidente y un estadista? El presidente es un individuo con capacidad o sin ella, con mucha carisma, que el partido pone su carita en una boleta, la gente va y vota por él y él gobierna por dos años, por tres años, por dos periodos, lo que sea, es un presidente. Ahora, ¿qué es un estadista? Aquel que diseña y ejecuta políticas públicas pensando en 20, en 30, en 40, 50 años cuando ya él no va a estar vivo. Es un estadista. Entonces, nosotros necesitamos en la República Dominicana que el carácter de estadista de nuestro presidente se manifieste. Las 14 provincias del Cibao son provincias lluviosas, donde cada vez que hay agua, hay inundaciones, hay crecidas de ríos, de arroyos y cañadas. El país es vulnerable a eso, el país entero. Bueno, entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Ubicar de las provincias donde más llueve, ¿cuál es la zona seca y firme? ¿Dónde usted puede tirar 80 pisos para arriba? No, ahora que... Y meta a la gente ahí. Ahora, yo no le estoy pidiendo que sea 80 pisos para arriba con piscina y con penthouse. Son apartamentos, cajas de fósforo, tipo los proyectos que hace Nueva York. ¿Y cuál es el problema? Entonces, usted va a vivir ahí hasta que usted consiga un empleo y mejore su vida. Ahora que nosotros... Cuando usted mejore su vida, yo lo saco de ahí y se lo doy a otro que venga. Ahora que nosotros estamos hablando de eso, estamos en la primera legislatura del año, la segunda, la primera legislatura del año, ojalá que el Congreso saque de la gaveta la ley de asentamiento urbano que tienen ahí. Tienen que hacerlo. Y entonces, pues nosotros tenemos por lo menos un reglamento. Claro. Y el país tenía autoridad de que la gente se pueda sacar de la cuneta y que no se le permita construir ahí. Eso es verdad. Pero yo tengo, Feli, vamos a hablar claro. Nosotros queríamos la reelección de Danilo, del 16 al 20, y ahora la queremos del 20 al 24, los danilistas. Entonces, yo te pregunto, ¿fue en un día que le reformamos la constitución a Danilo para que él se revine? Sí, pero cambió una ley, no es lo mismo que construir una casa, ningún edificio. No, espérate, lo que te quiero decir es que te estoy dando la razón con la ley de ordenamiento territorial. Entonces, si hay voluntad política y los estadistas miran a 30 años, señores, quiero que me aprueben en una semana, no más de ahí, la ley de ordenamiento territorial, para nosotros resolver el tema, porque mira, te voy a decir otra cosa a propósito de lluvia, y estas no son las noticias, ¿eh? José, yo sé que después nos va a jalar la oreja por ampliar el guión. Pero mira, el presidente Danilo Medina incluso ahora está haciendo un proyecto muy bonito, que es el proyecto de los guandules, el tema del teleférico, y el tema de la gente que vive en la primera franja del río. Domingo Sabio. Domingo Sabio, que se va a resolver ese tema. Pero yo no he visto ningún proyecto que diga que en 30 años no vivirá nadie a orilla del río Sama. Yo estoy viendo el proyecto de Danilo. Y si quien viene en el 20 o en el 24, no piensa en Danilo, porque está pensando en lo pobre de Samaná, entonces vayas a un proyecto a lo pobre de Samaná y se olvida de lo pobre del río Sama. Entonces así no puede ser. Pero si tenemos reglamento, una reglamentación bien planificada, entonces nadie puede construir ahí, porque Juanito Pérez lo puede quitar también. Exactamente. Por ejemplo, Donald Trump ahora está diciendo todo lo que le ha querido de boca, todo lo que le ha querido de boca. Ahora, cuando va a la justicia, le echan empatrato eso que él dice, porque son entidades que piensan en el futuro. La Suprema Corte de Justicia lo mareó el otro día, porque él hizo un decreto de que hay seis nacionalidades que no podían entrar. Entonces la Corte Suprema lo que hizo fue que le pospuso y le pospuso y le pospuso hasta que los tres meses que él había decretado el decreto pasaran. Pablo, ¿por qué? Entonces eso es lo que pasa, las instituciones tienen que ser fuertes. Mira una cosa de eso. Yo cada vez que veo, y ahí tú entras hermano, cada vez que yo veo los funcionarios del gobierno llevando tablita y llevando pedazos de zinc para te echar donde mismo se cayó, yo dije, no hay esperanza. Mira, eso que tú dices tan verdad, y porque tú haces una comparación con el tema de Donald Trump, el mismo tema de las almas. Hoy Oregon acaba de aprobar que no importa que se oponga la sociedad del rifle, ellos van a regular el tema de los armamentos. Claro, como Estado. Ahora, cuando tú buscas la quinta enmienda, que uno como periodista tiene que leerla, nadie le dijo que los americanos tienen que por tu rifle. Había una condición. ¿Cuál era la condición? La guerra. No, Pablo, la primera, la condición es que ellos llegan a la isla. ¿Tú dices en aquel entonces? Pero primero, la originalidad. Tú tienes razón en la guerra, ahí viene con la guerra. Lo primero era tener la escopeta contra el indio, porque esos terrenos eran del indio, y después entonces contra el negro para que no se sublevara, y después entonces el rifle contra Inglaterra. Para la revolución. Pero esos tres escenarios que se dieron ya no existen hoy. No hay guerra con los negros, no hay indio a quien matar, y Estados Unidos tiene un ejército, porque en ese tiempo no había ejército. Claro, y además es el principal aliado estratégico de Inglaterra. Entonces el principal aliado, lo que digo es que las condiciones por las que la gente portaba el rifle no era la misma. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos, por ser tan tradicional, ha hecho muy pocos cambios a su constitución. Entonces, cuando tú contratas eso con lo que nosotros estamos diciendo, si usted no se planifica, si usted no organiza su territorio, tú no le puedes decir a alguien, mira, yo me puedo ocupar la orilla del río, y quizá haya un reglamento, pero el ayuntamiento no me quita. Ahora, si hay una ley de asentamiento urbano, eso no se puede. Bueno, pues mira, hermano Félix, el, por favor, vamos a poner en pantalla el doodle, o el garabato de Google, que en este día está dedicado al natalicio número 91 del Gabo, Gabriel García Márquez, y lo hace con Macondo. Ustedes saben que Macondo es una aldea imaginaria que en el libro Cien Años de Soledad él recrea, y de ese libro Cien Años de Soledad yo rescato a Úrsula, que Úrsula, no sé si tú recuerdas, que era aquella muchacha que al perder a sus padres hizo un razonamiento, porque siempre se ha dicho que uno es de donde entierra a sus padres, a sus antepasados, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, tú eres de ahí, de esa tierra. Entonces, Úrsula, como no quería pertenecer a ningún lado, andaba con un ataúd, arrastrando un ataúd con los cadáveres de sus ancestros ahí. Y ahí no pertenecía a ningún territorio. No pertenecía a ningún lado. Entonces, ahí está en pantalla el garabato o el doodle de Google en el 91 aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez El Gabo, el coronel no tiene quien le escriba. No, es que en la 100 años de Soledad es una obra maestra, igual que el Quijote, que es una obra maestra, igual que Romeo y Julieta, que la humanidad va a permanecer con ese libro. Totalmente de acuerdo. Lo que, bueno, por cierto, hoy, pero esto no lo tenía en el guión y le pido perdón a todos por la improvisación. Hijo de Aureliano Buendía. Aureliano Buendía, pero me acordé de algo porque hoy hay un efemerido importante. Ayúdame ahí, Carolina. Creo que hoy se escribió Giuseppe Verdi. Aquí lo voy a buscar. Perdón, perdón por dejar de verlos a ustedes para poder decirle esto. Hoy es 6 de marzo y el 6 de marzo del año 1853 en Venecia se estrena la obra La Traviata de Giuseppe Verdi. La Traviata es el título original en italiano, pero se puede también traducir como La Extraviada. Así es que es una ópera en tres actos, como ya ustedes saben, de Giuseppe Verdi. También esta ópera en el año 1922 se convirtió en una película, La Traviata. Y después de ahí, el cine europeo ha hecho en cine, valga la redundancia, varias versiones de La Traviata. Así es que qué bueno que estábamos hablando de esto un poquito del arte, ¿no? Para esa pincelada. Sí, sí. 6 de marzo de 1853, Giuseppe Verdi, La Traviata. Marzo es el mes del teatro y nosotros estamos a lo largo de todo marzo saludando a la gente que hace teatro con muchísima dignidad y a veces hasta con falta de presupuesto. ¿Por qué mezcla marzo? Porque marzo, como ecuarema, es una mezcla de carnaval y el carnaval es un escenario también del teatro. Fue un escenario del teatro. Claro, claro, porque detrás de la máscara tú escondías la sátira al rey. Carnaval significa carnevale. Claro, claro. O sea, que tú hagas todo el desenfreno en la carne y luego venía a vestirse de... El enfrentamiento de lo bueno y de lo malo de la guerra de Dios y del diablo. Entonces después tú te vestía de ceniza y de saco, ya olvidando todos los pecados que se habían cometido durante el carnevale o la fiesta de carnaval. Que por cierto, la iglesia católica echó un pleito bastante fuerte en la República Dominicana tratando de separar la cuaresma del carnaval. Sí, ha habido un gran esfuerzo de separar las dos cosas por entender que son dos cosas muy diferentes. Lo que pasa es que la iglesia, hay que entender una cosa, la iglesia al asumirla como gobierno romano, lo que hizo fue Roma con su tradición y que la entró dentro de ahí, no la eliminó. La religión la convirtió en ley. La convirtió en ley y el carnaval en Roma era antes de que el cristianismo estuviera. Entonces quedaron mezclados. Quedaron mezclados. En República Dominicana, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Trujillo, nosotros como país firmamos el concordato. El concordato es un acuerdo constitucional de Estado a Estado que establece que la religión oficial en la República Dominicana es el catolicismo. Si yo fuera iglesia católica, yo, si yo fuera iglesia católica, yo aumentara mi popularidad diciéndole al gobierno del Estado que nosotros estamos renunciando al concordato. Y que a partir de ahí... ¿Al acuerdo de Estado-Estado? Sí, yo le diría eso al gobierno. Porque eso va a permitir que el que es católico lo sea, no por una imposición de que tú me digas que somos católicos obligados. Entonces mira, con respecto al tema de marzo, que es el mes del teatro, ya muy brevemente para pasar al personaje del día, el tema del teatro es el siguiente. En la antigua Roma, como dijimos hace un momento, un poco en Grecia también y un poco en Israel, pero básicamente en la antigua Roma, donde todo comenzó. Roma llegó a ser el imperio más importante del mundo. Incluso hubo una fusión de Alemania y de Roma hace muchísimos años, que era germánico romano, y era una cosa inmensa, lo más grande del mundo. Hay una misa todavía que se llama Urbiet Orbe, o sea, de Roma para el mundo. Y por eso el viejo refrán de que todos los caminos conducen a Roma. El teatro sirvió de desahogo del pueblo ante la injusticia de los reyes, de los césares, los grandes faraones, todo eso. Y entonces sucede que en el teatro, y sobre todo con máscaras, se podían hacer una serie de sátiras, se relajaba a la autoridad del momento, y el pueblo que iba gratis a estos espectáculos, porque la característica del teatro era que se hacía en la calle, era teatro callejero, y se hacía también en las afueras de las ágoras. Las ágoras eran unos grandes espacios que solamente estaban cercados por piedras, por pedazos de piedra, y ahí la gente iba a comprar, a intercambiar, a vender. Eran mercados de baratijas, ¿no? Y entonces los malabaristas, los cómicos, los magos, los que manejaban serpientes, todo eso, hacían sátira, y de ahí surge entonces el teatro, que el teatro no es más que una representación de la realidad. Hay teatro cómico, hay teatro de todo tipo. Hay una cosa con el teatro, porque el teatro, quien le da forma que es lo que va a terminar en el cine, al Civiades, que convierte todas esas escenas que se daban, porque las obras se daban tal cual eran, y él entonces la manipula y hace de la figura del teatro un protagonista, que salvaba. Y entonces hay una película que es como del 1920, que es del cine mudo, que se llama El gabinete del señor Caligari, que es una especie de teatro, donde él hace un teatro en la calle, y decía, esta noche se muere Alberto. Pero la gente lo aplaudía porque en la noche se murió Alberto. Ahora, ¿quién lo mataba a Alberto? Era él. Entonces lo que te quiero decir es que el teatro ha ido evolucionando con toda su rama hasta terminar a la tecnología de cine. Claro. En el caso de Venezuela, por ejemplo, hubo un movimiento teatral muy importante durante la década 60, 70 y principio del 80, porque recuerden que había un movimiento estudiantil revolucionario muy fuerte, combinado con el tema Dalí I, Mercedes Sosa, Los Guaraguados, Víctor Jara, toda esa gente. Era como una ola de izquierda. Era una ola, claro, una ola de izquierda importante. Entonces se combinaba Los Mejores de la Nueva Canción, que era la propuesta revolucionaria, la canción panfletaria. La protesta. El pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo, ¿no? Y en España Paxi Andión y todo lo demás. Y qué triste, señor Guaraguado. La Casa de Cartón. La Casa de Cartón y, perdón, Emetio Juan, todo eso. Entonces eso se combinaba con el teatro. Había un grupo que se llamaba Arrajatabla, que no sé si hay algún video de ellos, no sé qué ha sido. Se llamaba Arrajatabla, Arrajatabla, que era muy buen teatrista. Hacía muy buen teatro, perdón. Y en el caso de Chile, que ustedes saben que los chilenos tienen mucho de europeos, ellos tienen un grupo de teatro que desde mi punto de vista es el más insignia y siempre lo menciono, a mí me encanta, que son los Carabinieri. Los Carabinieri de Chile hacen un humor muy estructurado, de un humor muy educado, un humor que si tú no lo entiendes bien, tienes que volver a ver la obra para poder asimilarlo. Tiene calidad. Claro, mucha calidad. Y en el caso de Argentina, otro país grande con muchísima influencia europea, recuérdense que el tango, por ejemplo, el tango penetró en todas partes del mundo. Por si ustedes no lo sabían, hay tango en Israel, ¿eh? Hay tango en todos los lados. Y en Palestina, y en Alemania, y en Suiza, y en todas partes. Patrimonio cultural de la humanidad. El tango, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, ellos tienen a un grupo también que se llama Les Luthiers. Les Luthiers... ¿Y por qué es francés? No, bueno... ¿Le pusieron un nombre francés? Sí, pero son argentinos. Entonces, Les Luthiers es una cosa tremenda. En República Dominicana, ahora hay una obra de teatro, que creo que está siendo producida y dirigida, creo, si no es así, pido perdón, por Dunia de Wynn, la periodista Dunia de Wynn, que está residiendo en España, pero que siempre tiene sus vínculos comerciales y artísticos acá en el país, que se llama Arte, donde está Richard Douglas y hay otros dos más. Ahí están tres veteranos. Tres veteranos, sí. Pero le pido, le suplico, perdón, que no recuerdo sus nombres. Está Richard Douglas y estos dos otros hombres. Sí, sí, muy veteranos. Es el actor de Andrea, no me acuerdo su nombre, pero... Sí, 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 son dos. Genchi, Genchi. Bueno, ese mismo, se llama Arte. Ojalá poner imágenes de esto, que va a estar todos estos días en cartelera. Pero el teatro en República Dominicana ha sufrido una degradación con respecto... Con tan buena infraestructura que ya tiene. Sí, pero lo que pasa es... Que debiera ser aprovechado. Lo que pasa es que para eso tiene que haber inversión. O sea, el teatro forma parte de las bellas artes y tiene que haber un presupuesto, tiene que haber un criterio. Observa que, por ejemplo, en el caso de las bandas sinfónicas aquí están en crisis. ¿Dónde está la Orquesta Sinfónica Nacional? No, 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 no hable de eso. ¿Dónde está el Coro Nacional? ¿Dónde está la estructura, el aparato cultural del Estado Dominicano? Bueno, ¿dónde se manifiesta? No, ni en la investigación. No hay un chele para presupuesto. Pero nosotros desde Telenoche saludamos el teatro. Marzo es el mes del teatro. Y durante todos estos días de marzo estaremos recordándolo. Le quiero agradecer a nuestra productora Carolina Rodríguez por haber dado un paseo con todas esas imágenes que ustedes acaban de disfrutar. Bueno, en el año 1937, el 6 de marzo específicamente, coincidiendo con el corte de Trujillo, el corte es una matanza que se le atribuye a Trujillo, donde algunos historiadores se atreven a ponerle números. Dicen que Trujillo llegó a matar entre 20 mil y 37 mil haitianos, que él no quería que estén en territorio dominicano. Y procedió a ese proceso que se llama el corte. Entonces, ahí nace José Francisco Peña Gómez, que... Hijo de María Marcelino y Ogui Pie. Sí, Ogui Pie, que era haitiano. Ambos. Ambos eran haitianos. Entonces, pero ha habido... Porque nosotros no queremos reconocer la historia. En el caso de Peña Gómez, yo le veo la grandeza de que viniendo de una extracción tan baja, llegó a acodearse con lo más alto, lo más granado, lo más exquisito de la política internacional. O sea, que en vez de decirme bienes de haitiano, como una ofensa, yo lo hubiese visto como un gran honor. Porque muchos de nosotros que privamos en dominicano, nunca hemos tenido ningún roce con ninguno de estos grandes líderes planetarios que Peña Gómez sí lo logró, por su propio mérito. Porque Peña Gómez tampoco tenía fortuna como para que nadie le diga, tome ese millón de dólares, veían del mundo. Peña Gómez, todo lo que se ganó como reconocimiento político fue a coñazo limpio. Eso hay que decirlo, ¿no? Yo creo que hay una injusticia. Cuando mucha gente se refiere al doctor Peña Gómez, muchas veces en el tema racial, yo creo que la sociedad dominicana le dio a Peña Gómez una oportunidad como si fuera blanco de ojos azules franceses. Lo que pasa es que tú tienes que dividir la sociedad dominicana pobre que vota y la clase dominante que no quería Peña Gómez. No, pero eso es un tema político, que incluso entra hasta en el rango de la ideología. Entonces, el doctor Peña Gómez no, el doctor Peña Gómez fue líder del principal partido político que ha tenido la República Dominicana hasta el año de 1900, digamos, hasta cuando el PLD se convirtió en mayoría automática, con las elecciones del 2004. Hasta las elecciones del 2004, hasta ahí, el doctor Peña Gómez fue el líder más grande de masa que ha tenido este país de los últimos 50 años. Pero oye cuál es la diferencia, hermano, y perdóname ahí, para no salirnos del centro. En Argentina, por ejemplo, hubo el movimiento de los descamisados, que fue encabezado por Perón. Mis descamisados, mis obreros, mi gente de la base. Pero cuál es la diferencia, que todos eran blancos descendientes de europeos y no había un tema de discriminación racial, sí, económica. En el caso de Peña Gómez, era el líder mayoritario, el timón, el guía del PRD, pero el PRD tiene una extracción socioeconómica baja. Y esas estructuras muy bajas no tienen fuerza como para hacer incluso que se imponga su voluntad. Observa que en el 1978, cuando a fuerza de pueblo puro, el PRD saca del poder a Balaguer, todavía Balaguer tiene la posibilidad de contratarse a un abogado especialista en la materia electoral en aquel entonces. Y se queda con una parte del Congreso. Y se queda con seis senadores para que el PRD no tenga mayoría, no pueda nombrar los jueces, que era como se nombraban antes, y los reformistas corruptos y criminales no pudieran ser juzgados. No hablo, pero eso fue permanente. 78, 1978. El doctor Balaguer hereda la clase social política más adinerada del país por un tema de que quien crea la clase rica de este país es Trujillo. Entonces Balaguer hereda eso, no solo frente a Peña Gómez, frente a Salvador, frente a Hipólito, frente a cualquiera, porque aquí es Balaguer, ellos entran en el 30, y desde el 30 al 61 construyen una riqueza en la República Dominicana. Pero acuérdate que Silvestre, Antonio Guzmán y Fernández era terretaria. Sí, claro que sí. Jorge Blanco era el abogado más prestigioso de Santiago. Jacobo Magluta, descendiente de árabes. Entonces, tú estás hablando, Hipólito Mejía lo propio, descendiente también de familia. El doctor Peña Gómez viene de un extracto muy diferente, un muchacho que es adoptado, que nace en una loma, que lo encuentran en una loma en el flamenco en Mao, y lo crían los peñales. Álvaro Bogar, Álvaro Bogar, Álvaro Bogar, por eso es que Álvaro Bogar siempre decía que son hermanos. Entonces, si no, se trataron como hermanos siempre. Y el doctor Peña Gómez, Juan Bosch, porque eso hay que reconocérselo en principio, él lo reconoció su maestro, Juan Bosch le dio una oportunidad de oro al doctor Peña Gómez. Sí, pero luego pelearon. Sí, luego se pelearon, pero no es lo mismo que tú me digas a mí al maestro que daba clase en Cambita o que daba clase en San Cristóbal, tú me recibes, tú escribes el himno del PRD, secretario general del PRD, llegando, y el hombre que hace el discurso de la guerra del 65. Pero en el año... Entonces, hay una oportunidad a su talento, obviamente. En 1973, las contradicciones políticas, sociales e ideológicas de José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch llegan a su punto más caliente y se separan. Y cuando hacemos un análisis histórico es que la extracción social, política y económica de la cual venía Peña Gómez no le permitía entender que lo único que hacía, que podía hacer que el PRD gane el poder y lo mantenga por mucho tiempo, era estudiando. Y Juan Bosch quería formar los círculos de estudio y los círculos formativos y Peña Gómez se opuso a ellos. Ellos querían tener una división, una división... Se dividieron por eso, básicamente. No, mira, a ambos el tiempo le dio la razón. El doctor Peña Gómez hizo alianza con los liberales de Washington y el doctor Peña Gómez entendía que las elecciones, que el PRD tenía una oportunidad yendo a Balaguer en el tema electoral. Y Bosch entendía, con lo que le había pasado en el 66, con lo que le había pasado en el 70, el PRD no participa en el 74, Juan Bosch entendía con el asesinato de Camaño, sobre todo, y ahí se formó el PLD, que ir a elecciones con Balaguer era un matadero electoral, que no tenía sentido ir con Balaguer a elecciones electorales y entonces tenía razón. ¿Qué pasa? Se dedicó a formar un partido. Se dedicó a formar un partido, pero en el 78 el PRD le gana a Balaguer por la vía electoral. O sea, Peña Gómez ahí entonces tenía razón, porque se dividen en el 73 y en el 78 el PRD gana. Pero sin embargo, el tiempo le dio a don Juan la razón, porque tanto los dos fueron víctimas de ese proceso. Peña Gómez en el 90, Juan Bosch en el 90, fue víctima del proceso electoral y Peña Gómez en el 94. Lo que llevó el país al acuerdo del Frente Amplio. No, no, el acuerdo del Frente Patriótico. Ese acuerdo en el que la República Dominicana tuvo que acortarle dos años al periodo del doctor Balaguer. O sea, Peña Gómez tuvo la razón en el corto plazo, en el 78, pero a largo plazo, tanto él como vos, fueron víctimas de lo que Juan Bosch decía. Sí, pero mire una cosa, hermano, para contradecir. Está bueno, hay un protocolo que nos lo hemos saltado. El personaje del día o el personaje de la noche es José Francisco Peña Gómez. Sí, pero no importa, ahora vamos a formalmente a poner el razonamiento político que hace Carolina a través del personaje del día o el personaje de la noche. Y entonces ya sí hemos avanzado en el comentario. José Francisco Peña Gómez nació el 6 de marzo del año 1937, es nuestro personaje del día. Pero para terminar la idea, yo digo que es una victoria calva, una victoria pírrica, porque cuando el PRD gana en el año 1978, el PRD no es capaz de generar ninguna de las transformaciones políticas y sociales por las cuales se había luchado tanto tiempo de la muerte de Trujillo para acá. Yo digo que la única luz que tuvo el gobierno del PRD del 78 al 82 fue el regreso a la patria de los líderes políticos que estaban exiliados. Eso digo yo, y que no había persecución política. Luego, en el gobierno de Jorge Blanco del 82 al 86, el único mérito que ese gobierno tiene para mí es que permitió que se doble en rojo a la derecha cuando el semáforo está rojo. Pero si tú analizas la obra de gobierno del 78 al 82 y del 82 al 86 del PRD, fue un tema de lucha de clases internas, un tema de divisiones, un tema de mucha traición. Porque no tenían escuela de gobierno. No tenían escuela de gobierno ni escuela política. De hecho, a Peña Gómez, durante el gobierno de Jorge Blanco, por un tema de racismo, le prohibieron entrar al palacio. Es una realidad que está ahí. Le prohibieron entrar al palacio a Peña Gómez. Yo pienso que no pensaron dos cosas. Porque no tenían formación política. No, dos cosas. Si tú... Peña Gómez, el 78 al PRD llega porque en Estados Unidos gana Jimmy Carter. Jimmy Carter comienza una ola de democratización en América Latina, pero el PRD gana las elecciones en el 78 y no hace profundización en el tema democrático. Es lo que te estoy diciendo. Y todo en el aspecto electoral que queda en manos del doctor Balaguer. Claro, porque le quitó seis senadores. No hizo las reformas necesarias electorales para garantizar una democracia. Y otro aspecto muy peligroso, que lo ha dicho Leónel siempre, y eso hay que reconocerlo. El PRD gobernó por democracia, pero no pensó en economía. Y la economía se lo llevó a los gobiernos del PRD. Eso es correcto. Por eso que Leónel cuando habla de democracia dice, tú tienes democracia, el PRD ha logrado democracia y ha logrado estabilidad económica. Eso no se ha logrado nunca. Porque cuando Trujillo tú tenías estabilidad económica y que Isaac un Balaguer, pero entonces no tenía democracia ni paz política. Entonces llega el PRD y entonces se enfoca en paz política, pero en problemas económicos. Bueno, ese es el personaje del día. José Francisco Peña Gómez nació 6 de marzo 1937. Gracias por todas estas imágenes del doctor Peña Gómez. Hay una foto histórica donde le están al dando el saco o que se lo llevan preso. Vamos entonces al corte de la publicidad en 1965. Corte de publicidad, venimos con el personaje del día y con otros temas de interés. Ya volvemos. Un día como hoy del año 1937, nace José Francisco Peña Gómez. Abogado y político dominicano, quien fue el principal líder del partido revolucionario dominicano, tras la renuncia del profesor Juan Bosch de esa organización política en el año 1963. Fue candidato a la presidencia de la república en varias ocasiones. Y candidato a síndico por Santo Domingo, siendo elegido en esta posición en el año 1982. También fue un intelectual de gran relevancia, locutor y presentador de programas de radio. Su carisma le llevó a ser uno de los líderes más populares de la historia política de nuestro país. Fue vicepresidente de la Internacional Socialista y presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. Fue el escritor del himno del Partido Revolucionario Dominicano, organización política que por motivo del 81 aniversario del natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, realizó varias actividades en su honor. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Ser los mejores, ¿qué significa? Para nosotros, lo mejor es el trabajo de todos juntos, de nuestros municipios, nuestro recurso humano. Lo mejor es calidad en el servicio y transparencia. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este mantiene el primer lugar en el sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal. Y es porque hacemos y damos lo mejor. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé. Protégete. Reporta. Atendemos casos. Ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Para brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico, vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a Prousuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Telenote está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya. Para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. Bueno, Félix, hay un tema que tiene doble o hasta triple pespunte, si hablaríamos en términos de sastrería. Es el tema de que la semana pasada surgió una voz de hoteleros y de empresarios del este que le están pidiendo al gobierno ayudar con el tema de la rehabilitación, tanto de haitianos como de dominicanos de muy bajos recursos, que en la zona colateral a Punta Cana y a Bávaro están haciendo asentamientos humanos a lo loco. Eso es un desastre realmente, por un lado. Y por el otro lado está el tema de la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido ideológico, un partido pequeño pero ideológico, muy combativo, que traza muchos temas de opinión pública. ¿Tu partido? Sí, mi partido. No, pero no lo quise personalizar. Por eso lo puse como Fuerza Nacional Progresista, ¿no? Pero sí, en mi partido, mucha honra. La Fuerza Nacional Progresista saluda la actitud del CONEP, que establece que debe hacerse cumplir el famoso 80-20. O sea, 80% mano de obra dominicana y 20% mano extranjera. Pero lo que han dicho los empresarios es que el 80-20 no lo están cumpliendo sencillamente porque no aparece mano de obra dominicana. Y es que en los términos en los cuales se plantea la semiesclavitud de los pagos que se dan en la industria de la construcción, ningún dominicano va a amanecer en una construcción. Los haitianos sí, porque vienen de fuera y no tienen dónde dormir. O sea, para un haitiano que está haciendo un edificio desde que se hace la zapata hasta que se inaugura y tú te muda, tiene un año y medio de vida porque eso es lo que toma construir un edificio. Mira. Digo, de viviendo. Después que el presidente dijo que había una irresponsabilidad del empresariado, lo dijo muy claro. Nosotros vamos a ver la frontera, pero los empresarios también tienen que cumplir el 80-20. Vienen las declaraciones del CONED y también de Férez Iglesias, quien ha dicho en el este que ellos cumplen, porque ellos no pueden darle contrato a un extranjero sin registrarlo en la seguridad social. Y por tanto, que donde está la debilidad es en la construcción, porque la construcción es lo que lleva las manos ilegales y ya ellos ahí no tocan. Yo te pago como ingeniero que tú construyas la obra, pero yo como dueño del edificio no tengo que ver con quién tú contratas. Tú contratas una firma de ingeniero. Sí, la firma de ingeniero es que contratas una firma de ingeniería. Ahora, ¿qué pasa con esa gente? Que una vez terminan los proyectos, como viene el nuevo proyecto, ya ellos no quieren irse de la zona. No se quedan ahí. Y esos haitianos se quedan ahí o cualquier extranjero en condiciones inhumanas viviendo en la zona. No, que ese extranjero nunca tiene más falta de trabajo. Claro. Porque nunca un ingeniero tiene un solo edificio. Ese haitiano sale de una torre para otra torre, porque regularmente la compañía de ingenieros vive construyendo mucho. ¿Qué pasa? Que ese extranjero también trae a la mujer, se queda ahí, tienen hijos, etcétera, etcétera. Paren en hospitales públicos gratis. Entonces, crean lo que es una red de suburbios marginados. Entonces, también tiene un efecto colateral para el desarrollo del turismo. Lo tiene. Porque arrabaliza. Claro, arrabaliza. Entonces, hay una protesta también de los empresarios para que el Estado ayude a regular ese proceso. Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Pero eso es de la agricultura, eso es en todo el país, no es en el tema solamente jurídico. Sí, el haitiano está aquí. Esa es una realidad. Pero oye, como yo lo veo, y te lo digo con toda realidad, yo contradigo con todo respeto al presidente de la república. Esto no se trata de que el gobierno diga empresarios, no contraten ilegales. Porque hay una operación matemática que se llama minimización de costos y maximización de beneficios. ¿Sí o no? O sea, ojalá tú, ojalá yo compré ese celular en 10 pesos y venderlo en un millón. Esa es la norma del capitalismo. Yo compré ese celular en 20 pesos. Ahora alguien se enamora de él, oye, qué bonito ese celular. Entonces, yo lo pruebo. Oferta y demanda. Yo lo pruebo. Mira, ese celular cuesta 90 mil dólares. Está bien, te voy a dar 80 por él, pásamelo. ¿Cuántas veces cabe 20 pesos en 80 mil dólares? Entonces, eso pasa con el empresario. El empresario, si puede traer haitiano, que se lo haga, no por los bajos salarios, sino gratis. Lo van a seguir trayendo. Ahora, el Estado dominicano, en lo que respecta a la política del empleo, en la territorialidad dominicana, yo pregunto, ¿qué está haciendo para evitar la contratación de la mano de obra ilegal? Es eso. Porque si tú me dices a mí, por ejemplo, que esos haitianos ilegales que vienen al país, ¿quién los trae? Porque esa es la parte que nunca se ha querido mencionar. ¿Quién trae a esos haitianos? Lo traen los empresarios y lo trae el gobierno del Estado. El gobierno del Estado, aquí en este país, utiliza haitianos ilegales, incluso para la sobra del gobierno. Siempre hemos dicho el video y la fotografía que circula de la remodelación del monumento más patriótico que tiene la partida. ¿Por eso no fue el gobierno que lo contrató? ¿Un subcontratista? Bueno, un subcontratista, lo que hemos hablado. Pero lo que te quiero decir es que quienes pañetaron la puerta del conde, por el amor de Dios, fueron haitianos ilegales porque el contratista lo subcontrató, porque es un desorden. Ahora, ¿por qué en Canadá no hay ilegales? Porque si tú vas a Canadá, tú tienes un pasaporte y ese pasaporte te le ponen una visa que dice turista. Y cuando te buscan en el sistema dicen que a Felimanuel Rodríguez Brito o a Pablo Roo le dieron 11 días de visa para estar en Canadá porque fuimos a un seminario. ¿Y tiene tres meses? No, tres meses, qué sé yo qué, lo que te den, lo que te sellan, te sacan. Y si tú vas a cambiar un cheque, un banco no puede y te persiguen y te sacan. No digo que a alguien se le escape, ¿no? Porque siempre hay un mínimo. Sí, sí, siempre. Pero eso es así. Entonces, en República Dominicana nosotros tenemos que tomar muy en serio el tema de la migración. Eso no significa que no cooperemos con Haití. Eso no significa que no haya un proyecto de carácter humanitario. Es un proyecto de nación que tú tienes que defender tu frontera por un tema de seguridad y otro tipo de vida. Totalmente de acuerdo. Entonces, el 80-20, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando el gobierno del Estado se deje de pensar en políticas a corto plazo y en reelección y nos vayamos tirando la pilota de un político a otro y no lo enfrentemos como tiene que hacerse, con responsabilidad. Pero también la migración y fiscalía, atención migración y fiscalía, que tienen los instrumentos legales para hacer eso, porque se supone que la Procuraduría General de la República y Migración son los dos estamentos que pueden jugar ese rol. Cuando un empresario falle y vaya, migración y vea, aquí hay 25 haitianos y hay un solo dominicano, hay 30 venezolanos y hay un solo dominicano, hay 20 franceses y hay un solo dominicano, o sea, un hotel, porque te lo está diciendo con el hotel también, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, ahí hay problema. Ahí hay problema. Entonces, que se le haga el sometimiento. Sí, pero mira cómo es que yo lo veo, Félix. Tú agarras a esos haitianos, los subes en una camiona dominicana, con gasolina dominicana, con personal militar dominicana, llevas a esa gente a la frontera, cuando tú los tiras allá, te sacan la lengua porque por el otro lado vuelven al otro día. Pero voy a que diga que aquí agarren dos o tres subcontratistas y tres empresarios presos. Voy a que el tema cambie. Ahí es donde yo voy. Tú no haces nada con un poco de empresarios presos porque son, como dice José... Yo no digo que hay que hacer los presos, pero sancionarlos públicamente. Pero te digo, como dice José, son gente pacífica, ¿verdad? Que no van a matar a nadie con un tiro. No. Tú dices, bueno, mira, tú tienes haitianos ilegales aquí en tu construcción, son 10 millones de pesos y el edificio está parado. Entonces, como él tiene compromiso con gente que ya le escogió inicial para pagar ese edificio, él no va a querer que le paguen ese edificio. Pero cuando nosotros decimos el tema de la formalidad, porque José aquí ha hablado del tema de la economía, cuando un haitiano está legal en el país y alguien lo contrata... No hay problema. No hay problema porque ese haitiano tiene seguridad social. Seguridad social y tiene todo. Y cuando su esposa va a la maternidad... Está pagando impuestos. Que son 80-20, porque ahí se viola la ley también. Son 80-20, no porque la maternidad lo quiera, sino porque van más. Y hay un negocio para atraer a la mujer ya. Claro, a parir aquí. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Que ella también tiene su seguro. Y si tiene su seguro, no hay ningún tipo de problema. Claro, todo el que paga tiene cobertura. Tiene cobertura. Al propio haitiano le conviene venir a la República Dominicana con condiciones de seguridad. Así es. Bien legalizado. Porque es un bien para él y un bien también para el país que cobra sus impuestos a la hora de pagar su salario. Así es. Bueno, entonces, terminando la idea, es una lástima, y eso fue lo que discutimos con José recientemente, que yo no estoy de acuerdo con el modelo clásico del turismo, de construir edificios y llenarlos de turistas, porque la comunidad no se integra. La denuncia que se hace de la rivalización en Bávaro, todo este tema del 80-20, esta migración incontrolada que hay, que desborda la seguridad. Por cierto, hay luz al final del túnel. El ministro de la Defensa, Paulino Sen, va este jueves para la frontera a inspeccionar todo el proceso de vigilancia en la frontera. O sea, hay 900 agentes del Ejército Nacional que van a estar acantonados en la frontera. Y hay también un tema de tecnología de vigilancia por los dones. Yo dije que nadie le ha dicho lo que el presidente le dijo en el Congreso a la gente con el discurso doble moral. Como tú dices, estoy de acuerdo contigo en que el Estado es el que tiene que accionar, porque le conviene al gobierno del Estado ejecutar su política. Organizar la casa y la cosa. Pero el presidente le dijo ahí a las personas que estaban ahí el discurso doble moral de que usted está diciendo que saque a los haitianos y por detrás lo está contratando. ¿Tú querés que haga legislador que tengan haitianos en finca, Paulino? Es posible. Aquí cualquiera tiene cualquier cosa. ¿Ilegal? Ilegal. Y choferes sin licencia. Mándame un guardia para que se lo lleve. Bien, vámonos entonces al corte de la publicidad y regresamos para el último segmento del programa. Recuerda que somos Telenoche. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular. A tu lado siempre. Nuestras oficinas cubren todo el territorio nacional para brindarte un mejor servicio. En la Aerele trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Preve, protégete, reporta. Todo comienza con nosotros. Tropigaz, el gas de los dominicanos. En Comnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. Covnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. El Ministerio de Industria, Comercio y MIFIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIFIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIFIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIFIMES. Cuando te traslades desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ERELE trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos, dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Telenote está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya. Para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum. Y para todo Estados Unidos a través de Slin TV. Bueno, abordamos los minutos finales de Telenoche. Y la educación que forma parte de la mayor cultura de los pueblos. Tiene que estar presente en todo este affair que hay con la ADP. Que es del PLD. El ministro de educación que es del PLD. Y el gobierno que es del PLD. Ayer decía José, y me gustó mucho el razonamiento que él hizo. Que cómo es posible. Tú no estabas anoche en el programa. Decía José que cómo era posible. Que si Hidalgo es del PLD. Que si el ministro es del PLD. Y si el gobernante es del PLD. No lo llame, lo doy, le digan mis hijos. Pero pónganse de acuerdo. Que hay una posición sobre eso. Y Camacho del PLD también. Mira, yo creo que sí. Que incluso el comité político, porque hay un miembro del comité político involucrado. Ayer y Camacho. Que acaba de una declaración fuerte. Sí. Y ha dicho que esas personas, esos directores regionales son políticos. Y que estaban en capacidad de seguir siendo directores regionales. Y que buscan los votos. Y lo mocharon. Puso como ejemplo a Rafael Lanova. Que quizás sea una excepción. Yo conozco a Rafael Lanova porque ella es estudiada en Rusia. Es la directora regional de ASWA. O sea, Rafael Lanova, ella es miembro del comité central del PLD. ¿Pero esa la quitaron o la dejaron? No, la quitaron porque parece, no sé si no concursó, pero Rafael es una estrella. Pero es mujer buena, gente trabajadora, con todas las condiciones. Quizás sea esa la excepción. Con la muchacha. Entonces él usó a referirse a Rafaela Lanova, que es una estrella, la adoro. Saludos para ella donde quiera que esté. ¿Y qué él dijo de ella? Que como Rafaela, que además tienen el perfil, eso también son los que buscan los votos. O sea, hay un enfrentamiento, mira Pablo, pero no lo que te quiero decir. Que el hecho de que Camacho, no, no es que sea chatarro, Camacho es el hombre fuerte del sector magisterial. Maestro, el conoce a todo el mundo. No, no, es el líder de eso con todo el cooperativo. Camacho es un duro. Con todo el cooperativo, es el líder de esa área. Y ahora va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y entonces va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, pero es preminente miembro del comité político del PLD. Es director operativo de la campaña del presidente de la República, porque no ve a Camacho, pero sea así. No, Camacho es el director operativo de la campaña. Sí, Camacho es el Danilo. Entonces, el ministro de Educación es un hombre muy cercano al presidente, es cuestión de llamar. ¿Quién más ha llamado? Esto es una política de arriba, esto no es de Navarro solamente. Bueno, mira Camacho, esto es así, así, así. Porque el tema es que hay un enfrentamiento muy fuerte. Hay directoras regionales que no se les ha permitido juramentarse. Ya se juramentaron, pero entonces hay una demanda judicial y ellos acordaron los dos. Vamos a esperar que la justicia decida. Que la justicia decida. No debería ser que se permitiera que la justicia decida. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque no debió llegar la justicia. Claro que no. Pero decíamos, y yo reitero, que el hecho de que el presidente Danilo Medina a la República Digital le haga su edificio y se lo entregue vía el Ministerio de Educación con el ministro Navarro, eso es un apoyo implícito a Andrés, a Andrés Navarro, de eso no hay duda. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. El sistema educativo en República Dominicana tiene que definitivamente imitar los mejores modelos de la educación en los 10, 15 o 20 países donde mejor se lleva, porque esto tiene muchos componentes de la educación. El principal componente que tiene es el ente que va a recibir esa educación, porque es el que tú vas a formar para que salga a la sociedad a multiplicar el modelo de lo que aprendió y convertir eso en riqueza para la sociedad y para su familia y para él de manera individual. Entonces, el primer componente, el individuo que va a un aula a recibir la instrucción. La estructura física en la cual se desarrolla esa tarea de aprender. Y el docente, que es la persona que va a conducir, un profesor que tiene un hilo conductor capaz de dominar las diferentes psicologías de los individuos que están sentados ahí. Porque hasta cuando son niños muy pequeños, hay también guerra de temperamento. Hay un niño que es más resentido, hay otro que es más lanzado, hay uno que es más sensible y te puede llorar por cualquier cosa, hay uno que es sarcástico, hay otro que agarra un lápiz y le entierra un lápiz a otro en un bracito. Entonces, ya desde esa temprana edad que se ven todos estos instintos, el profesor tiene que ser una persona capaz de esto. Entonces, todo el elemento hay que tomarlo en cuenta. Y la ubicación de los centros educativos también, porque muchas veces pasa que hay una escuela que está a 20 kilómetros y el muchacho no tiene una escuela donde está. Todo eso forma parte de lo que tú decías en el primer segmento de la reordenación territorial, el reordenamiento territorial que permita que las cosas caminen bien, ¿no? Pablo. Entonces, es una vergüenza que el PLD, manejando todos los poderes del Estado, incluido el tema de educación, se le estén dividiendo los mismos PLD. Voy a dar una nota. Nota que el PLD desde el 96 no ha llevado a educación, Andrés el primero, nadie que no sea parte de la formalidad del sector educativo del PLD. Es Alejandrina, Eligia, es Melanio, es Andrés el primero que no es parte de esa estructura de profesores del PLD. Pero como quiera, Andrés es un arquitecto, un urbanista, tiene un criterio. No, Andrés brillante, lo que yo quiero decir es que el hecho de que Andrés llegue nuevo, ¿me entiendes? De todas maneras también es un choque. A esa estructura de profesores del PLD, y él no era parte de eso, llega con una nueva mítica, llega con un nuevo concepto, y eso no es fácil de armonizar, yo no sé si tú me entiendes. Sí, yo te entiendo. O sea, es como que nosotros seamos viceministros de la juventud del PLD de la vida entera, y de repente nos pongan de ministro a alguien que no sea parte de esa estructura. Sí, pero no importa, lo que tiene que haber es un programa. Él puede ser médico ginecólogo. No, no, yo lo que te quiero decir, ya se acabó el tiempo, pero yo... Pero lo que yo sé, tú... No, pero escúchame un pequeño break. Andrés Navarro puede ser médico ginecólogo, o puede ser médico oculista. Y lo importante es el librito. ¿Cuál es el libro que se va a aplicar en el Ministerio de Educación durante los próximos 60 años en la República Dominicana? El PLD no se puede dar la tarea de terminar el 20 sin ese tema resuelto de educación completo y el tema eléctrico. Bueno, se acaba el tiempo del programa, para nosotros ha sido un verdadero placer. Ojalá que ustedes se hayan quedado toda la hora completa con nosotros. Muchas gracias Carolina Rodríguez, nuestra productora, por servirnos la mesa de manera tan nutrida con todos estos imágenes, reportajes que sirvieron de soporte al programa hoy. Hermano Félix Rodríguez. Hermano Pablo, un placer. Gracias. Mañana no estaremos con ustedes, mañana es miércoles. No se pierdan el performance en solitario. Si es que no lo llaman. Que hace nuestro compañero José Laluz. O mañana yo voy a San Juan, Puerto Rico. José Laluz estará con ustedes mañana. Entonces el próximo jueves nos encontramos en el showroom digital. Buenas noches y gracias por la sintonía.